¿En serio me vas a obligar a hacerlo otra vez? Ups. La magia de las hadas no es infinita. Y parece que tu momento de rabia te dejó sin reservas. Incluso la llama del dragón tiene límites. Ahora, lo único que cambió en esta ecuación es que Beatrix sacrificó su vida por nada. Qué mal por ella. Sacrificó su vida. No, no. Eres un monstruo. Sí. Y también soy mil veces más fuerte que cada una de ustedes, así que... Sí. Pero más fuerte que todas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.